Los padres de familia que se encuentran allí alrededor del hospital del niño para ellos si hay un albergue, lo que pasa es que ellos no quieren ir al albergue ellos quieren permanecer allí, no para estar más cerca de sus niños pero vamos a tratar de convencerlos para que esto, vayan al albergue En relación a la renuncia, en realidad nosotros hemos estado ahora en un trabajo intenso desde las 8 de la mañana hasta este momento en que acabamos de llegar y me entero de esa renuncia ¿Por qué no renunció antes? ¿Por qué está renunciando ahora? Sucede lo mismo que ocurrió en el Ministerio de Justicia con una renuncia que lo hace a última hora para sumarse a aquel grupo que estaba actuando en contra de la estabilidad presidencial Pero bueno, esas cosas ocurren En política esas cosas no son extrañas En todo caso, ese hecho va a ser materia de investigación para ver si verdaderamente allí hay algo anómalo con las contrataciones Lo cierto es que estas personas que renuncian a última hora la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron antes?